que bonito fondo tenemos, wey. Ya, uno que funciona, así precioso. Me gustó, me gustó el fondo y mira, estamos en vivo completamente. Live. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy bien, mi querido Rodrigo, muy contento de que hemos vuelto a nuestra pseudo transmisión constante lunes con la nueva hora, nueve de la noche. Eso me hace muy feliz. A mí también me hace muy feliz, debo decir. Por si nos extrañaban, si alguien nos vio el jueves, pues aquí estamos. Ahora sí, en nuestros días normales, lunes, nueve de la noche. Exacto. Nueve de la noche, ¿por qué? Pues porque... Porque así es México, o sea, necesitas tiempo para hacer cosas. Porque somos gente ocupada. Gente ocupada. Y con las pinches lluvias que hay, wey. Oye, que hoy sí perdonó, la neta, el clima bien chido, wey. Pues sí, sí, hasta eso sí. Bueno, por donde yo andaba sí llovió. Cabrón. Pero no llovió tanto tiempo, wey. O sea, como a las seis y media empezó. Y ya, ya cuando estaba por, por los rumbos, este, habituales de la ciudad, ya, ya estaba chispitas. Bueno, no chispitas, más bien gotitas. Ah, estabas. Bueno, no, voy a ahorrarme el comentario, guarro. Sí, sí, ahorranlo. Sí, sí, sí. O el chiste es que había un poco de lluvia, ¿no? Exactamente. Y bueno. Exactamente. Nada más para, para empezar, este, la decimoséptima edición de Departamentos. VíaGasico.tv. ¿Cómo están todos? Sí, si alguien nos está viendo, cuéntanos, salúdenos, díganos algo. Está bonito nuestro fondo, ¿a poco no? Pues ya funciona, que eso es lo que más me emociona. ¿Eh? Viste que rimó tan bien, ¿eh? Anda inspirado, wey. Hoy vengo con todo, wey. ¿Sí? Está chingón, wey. No, está bien, wey, está bien. Vamos, vamos a empezar como se debe, primero que nada, emisión número 17, Departamentos, vía Gastico TV, y pueden comunicarse con nosotros en tiempo real, vía Twitter, nada más que salga, en arroba. Ahí dice, escenas número 17, creo que te equivocaste de programa, amigo. No, dice Deptos, ¿no? Dice escenas 17. No le hagan caso a eso. Ah, ya se llama Marvel y Human, se vea atractiva. Sí, sí, sí. Eso es un error que no te venden. Sí, pues ahí, arregla de volada. Sin importancia, no pongan atención, pero lo que pasa es que si lo arreglos, nos caemos, wey. Ah, bueno, por eso digo que, este, yo no vi nada, no dije nada. No le hagan caso, es Departamentos. Departamentos 17. Aquí, como en grande, lo tenemos abajo a la derecha de su pantalla, Departamentos, número 17, comuníquense, vía Twitter, en... Ay, wey, ¿por qué no empiezas otra vez? Entonces, bueno, vamos a empezar con Facebook, en diagonal, Gástrico, Facebook Live, como lo estamos haciendo en este momento, se pueden comunicar ahí, dejar comentarios, poner likes, lo que quieran, en Twitter, en arroba, elgástrico, ahí pueden comunicarse. También, en tiempo real, lo estamos atendiendo, o tratamos de atenderlo lo más que podamos, porque luego uno se, se cuatrapea. El maestrín que está aquí, a full de pantalla, es Juan Cristian, arroba, al faro de la luz en todas las redes sociales, así como baila él. Y, pues yo, yo mero, arroba, rogalanerre, en Twitter, ahí, pues, en lo que les podamos ayudar, 17 misiones. O confundir más. Exacto, o confundir, sí. Pues solemos confundir mucho, ¿no? Pero... Así, wey, como el comentario del pendejo, wey, para variar, o sea, estamos a una emisión de cumplir 18, ya la mayoría de edad. Ay, somos unos mayores de edad, somos cancha de lamentarías. Ya casi, ya casi. Ahí vamos, ahí vamos, eh. ¿Con qué nos arrancamos, Papazul? Híjole, es que son tantos temas. Tantísima información. ¿Maldé? Tantísima información. Sí, tantísima información y, bueno, ¿pero con qué abrimos, amigo? La verdad es que hubo, creo que lo más interesante pasó en el Departamentos pasado y de ahí, como fue en jueves, para hoy, no hay tantas cosas. Sí, drenamos información, ¿no? O sea, por ejemplo, esta onda de lo de Tool. Digo, lo de A Perfect Circle, que nosotros ya confirmando. No, digo, nosotros ya confirmando, pero pues digo, hasta el 10 de julio sale ya el cartel oficial, ¿no? Entonces, o sea, digamos que de buena fuente ya está confirmado, pero falta que salga el cartel oficial, ¿no? Es como el único comentario por ahí. Sí, primicia como de varios medios, nosotros incluidos porque estamos en todo, pero sí, básicamente, ¿no? Y pues, no sé, vámonos con un conciertito porque creo que esta banda sí tiene una buena cantidad de fans en la ciudad, por lo menos. Los Dears de Canadá regresan a México el 26 de julio, lo que a mí sinceramente me hace muy, muy feliz, me gusta mucho esta banda. Me imaginé que te iba a ser feliz. Al foro este que siempre estoy presumiendo, güey, que es el Indie Rocks. Que suena horrible. Sí, suena pésimo el lugar, pero nunca vas a tener esa cercanía en otro lugar, o sea, para ver bandas relativamente grandes. Sí, el Lunario suena muy bien y los ves bien. Sí, suena muy bien, pero pues sí está más amplio, o sea, en el Indie Rocks caen 400 personas, güey. Sí, sí caen poquitos. O sea, eso es una ventajota. Está padre porque los ves cerca, está feo porque suena horrible. Pues sí, es, o sea, digamos que no se puede todo en esta vida, ¿no? Pero hay lugares donde en Plaza Condesa es chico y ves bien y escuchas bien. No sé. En Plaza Condesa es chico, ves bien y escuchas bien. ¿De pre-copeo o de pre-qué? Sí, de pre-copeo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, he tenido malas experiencias, ¿no? No siento que vaya mucha gente realmente a disfrutar de la música. Además, raro que vengan los Dears, ¿no? Porque pues su disco no está nuevo. Pues, o sea, considerando cómo han hecho sus movidas, la primera vez que vinieron traían el misil, si no me equivoco, que justo fueron al Lunario, un 14 de febrero. O sea, después se aventraron en el Pasagüero una residencia de tres fechas. En ese momento no traían disco, pero lo hicieron con la intención de hacer un disco en vivo y pensaron que el mejor lugar, o sea, donde... Qué extraño, ¿no? Que en México, en la Ciudad de México, es donde mejor público encontraron, digamos, y decidieron hacer este disco en vivo, pues, en la Ciudad de México, ¿no? En un foro como el Pasagüero, que tampoco es así como el superforo. No. Pero... Pero tiene historia, ¿no? No se escucha tan mal y cambia más gente. Pues, sí, sí, digo, yo fui solo a la primera fecha y la verdad es que lo disfruto muchísimo, o sea, sí es una de mis bandas consentidas. ¿Sabes qué? Está muy chingón porque sí son muy buenos, pero lo gacho es que están promoviendo una compilación, bueno, y de hecho la segunda parte de una compilación que tienen. Entonces, eso es como que, porque la primera parte salió en 2015 y ahorita es la parte 2, entonces, a lo mejor la estoy cagando y no es eso, pero según yo sí es el Times Infinity Volume 1 y 2, según yo son eso, ¿no? Pues yo, sinceramente, no estoy tan empapado, amigo. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, ya no sé qué banda traen ahorita, eso sí, la primera vez traía la banda original, la segunda vez... Este, integrantes y traía a dos guitarristas bastante, a mi punto, a mi parecer, a los que traía la primera vez porque soleaban más padre y extendían las canciones muy chido y ese disco se prestaba para... Más bien, ese momento se prestaba para poder... Este... Según yo, ahorita ya nada más están los dos personajes, ¿no? El grito y la chica rubia. Siempre han sido estas dos personas, no me recuerdo, no recuerdo el nombre de los dos, pero chica y el vato de color siempre han sido los integrantes principales de esta banda, de hecho, están casados ellos dos. Dile negrito, el negro... Este... el niga. No, eso sí, eso sí, ya no. Ay, pa' que veas, ese es el n-word. ¿Eso ya es racista? Sí, eso ya es una palabra n-word, que ellos ya... Bueno, en los Estados Unidos, pero es eso... Es que si decimos personas de color, pues yo también tengo un color ahí medio amarillo o hepatitis, pero pues tengo color, ¿no? Sí, yo soy como rojito, no sé, raro, güey. Bueno, es Natalia Janchak y Murray Day Lightburn. Sí, te perdió un poco, amigo. Te quedaste ahí con una sonrisa muy chistosa. Ah, ya. ¿Cómo? Es que te había quedado tu imagen trabada. Ah, ¿otra vez? Con una sonrisita ahí bien coqueta. Sí, jejejeje. Jejeje, maldita sea. Bueno, el chiste es que viene de Deer's E y que justo están promocionando este Times Infinity Volume 2 o Volume 2, Volumen 2, y hace dos años era lo mismo, pero el Volumen 1. Lo mismo por diferente. Ajá, entonces, digo, eso es lo que creo que como que está raro y por eso... Vamos, pero bueno, al final México quiere mucho a los Deers. Y a ellos les gusta igual venir a tocar acá. Sí, la verdad es que... Y les gustan los foros chicos, que eso es lo más chingón. Que no van a tocar a lugares grandes y eso se agradece un chingo con bandas que son famosas. También no creo que los llenaran, amigo, sinceramente. ¿Sí? ¿Sí crees que no? Sí, no, pues, o sea, güey, en el Lunario había espacio, güey. Digo, igual era dos mil... Bueno, no me acuerdo qué era, pero, o sea, fue hace un ratote, ¿no? Y yo creo que siete años, fácil. Y en la residencia, pues, también agotaron las tres fechas, pero... Pues, tampoco era que estuviera imposible acercarte a verlos, güey. O sea, como que no... O sea, sí los quieren un chingo aquí, pero... Neta, no creo que te llenen un, este... El Condesa, por ejemplo. Neta, no. No, no, pues, si no llenaban el... El... El Lunario. El Lunario, pues, no. No creo que lo hagan. Pero, bueno, eso es lo único que nos quedaba. Pero es algo padre, ¿no? Que vienen y es una buena oportunidad para ver bandas que no están aquí siempre. En el radar. No, y en el radar también, porque no es una banda que... Que diga alguien así, ¡ay, me encantan los years! O, ¡ah, no mames! Tengo toda su discografía, la conozco. O sea... Sí. Es una buena oportunidad de conocer otra banda y divertirte, ¿no? O sea, pensando igual que... O sea, en este momento del boom canadiense que tenías Broken Social Scene, güey. Que tenías Stars, que tenías Atheist. Que tenías, no sé, n cantidad de grupos que llegaban de por allá, ¿no? Sí, pues, y justo ahorita en el revival... Bueno, no revival, pero como... Sí, Broken Social Scene acaba de sacar disco, ¿no? Los 15 integrantes originales. Aparte, Arcade Fire. Fice sacó el año pasado, si no me equivoco. Sí. Entonces, están como que saliendo todos otra vez. Entonces, está chingón. Digo, va bien. Si a algunos les interesa, pues también Drake. Y alguien más por ahí habrá. Justin Bieber, güey, también es canadiense. The Weeknd sacó el año pasado. Bueno, todas las bandas como del indie rock llamado. De los miles, pues están como que sacando cosas. Y está chingón poderlos ir a ver, ¿no? Sí, la neta es que sí. Bueno. De ahí vamos a brincar. Ajá. ¿A dónde te late brincar? Yo iba a brincar a los Inhumans. ¿Le damos a Inhumans? Pues, ¿quieres o nos vamos música primero, después tele y después cine? ¿O quieres irle ahí salteando? Pues yo prefiero saltearle para que la gente no diga estos güeyes. Pues dale, dale Inhumans. ¿Te gusta Inhumans? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Tú no eres cómic? Así, güey, o sea, me estás hablando en otro idioma. Ya, así. Ay, por eso no quieres hablar de Inhumans, güey. No, pues también, o sea, te escucho. Te voy preguntando y me vas contando. No, Inhumans. Inhumans es de Marvel. Marvel es una serie, va a ser una serie de televisión que va a producir ABC y no Fox, afortunadamente. Es lo chido que Marvel está como soltando todos sus proyectos de lo que pareciera no ser tan atractivo para grandes películas como lo fue Daredevil, Luke Cage, ahorita los Inhumans, todo este tipo de cosas y que no tiene, afortunadamente, Fox. Entonces lo está soltando con otro tipo de alianzas, no Netflix. Ahorita es ABC, o sea, le están echando tantas ganas los de ABC, güey, que van a estrenar la serie en pantallas IMAX, güey. El primer capítulo va a ser en pantallas IMAX, lo cual está cagado, ¿no? Pues sí está ambicioso. Pero quiere decir que le están metiendo, pues, ganitas a todo esto. Vamos a poner ahorita el trailer de Inhumans. Ahí lo pueden ver. ¿Qué es Inhumans? Bueno, pues, básicamente es una parte de un... Son experimentos de una raza extraterrestre con humanos. Los hicieron bien cabrones, obviamente a muchos los deformaron. Y estos güeyes estuvieron viviendo como aislados de la humanidad a lo largo del tiempo. Este güey que se ve de negro se llama Black Bolt y a lo mejor lo recuerdan con una máscara negra y con una como... Una de esas madres que emite sonido. Es como una... Una por... Una zona de patear de fútbol americano, pero redondita. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero eso es normalmente lo que tenía Black Bolt en la cabeza. Entonces, ahorita sale el que hacía de Bolton, de Ramsey Bolton en Game of Thrones, el malito. Que aquí también le vuelve a hacer de malo traicionero. Entonces, se ve bien, el trailer se ve bien hecho. Y, pues, es una buena opción para introducir a una parte de Marvel que muchos ubican por las series grandes, por las sagas grandes. Pero, pues, casi nadie le entra a los cómics individuales, ¿no? Sí, claro. ¿Y esto dónde se va a poder ver? Esto, pues, es solamente... ¿Bajar tu torrencito o qué? Yo creo que va a ser torrentazo. A menos que lo empiece a traer por acá algún canal de televisión, no sé... Cinemax o... Pues sí, son... AMC, tal vez. No sé, pero del principio, pues, es ABC ahí en Estados Unidos. Ah, o sea, lo tiraron con pantallas... Con cámaras IMAX. Ajá, y va a estrenarse para IMAX. Ya. Güey, está cabrón cómo están haciendo esto con las series como... O sea, cómo está migrando el cine a la televisión, bien cabrón. O sea, como que la calidad ya está... Ya quieres ver una historia de calidad, tienes que ver una serie. Ya no es como que antes ibas al cine y veías una película muy chingona. Ahora es una serie muy chingona que te cuenta cosas chidas. O sea, ahorita estoy pensando, por ejemplo, Game of Thrones, que para esta nueva temporada están amenazando con que cada capítulo va a durar hora y media, ¿no? O sea, como si fuera una película que, pues, digo, la neta, me parece que es bueno, porque hay mucho que contar en esa historia, ¿no? Y la gente se lo va a tragar todito, güey. No, pues, claro, güey. Pues, o sea... Hasta van a comprar comida y van a estar ahí aplastados, güey. Se lo van a tragar, entre ellos yo incluido, güey. A huevo. Pero sí, está interesante. Bueno, lo chingón de esto es que para la gente que le gusta el espacio de cómics, nerdos... Bueno, sí, sí, más nerdos que geeks. Pues ahí está, una dosis más que va... Yo quiero saber, y me da mucha curiosidad, como en qué va a terminar el mundo paralelo de Marvel, que no son las películas, sino que son las series, y que al menos sí se van a poder juntar, ¿no? Quizá los de Netflix con los de ABC, los de Sony, no sé, los de Fox tampoco. O sea, todo lo que tenga que ver con X-Men, pues, de entrada, no, ¿no? Porque es Fox. Fox, pero sí me da un poco de curiosidad si alguna vez harán, aunque sea algún cameíto ahí, ¿qué va a pasar con este mundo de superhéroes de Marvel que no son películas? Entonces... Al final del día, o sea, son tratos entre distribuidoras, ¿no? Estúpido. O bueno, productoras, ese es el pedo, al final del día es ese. Nota al margen, Robert Downey Jr. ya dijo que... Ah, sí, ya se cansó de ser Iron Man, pues, así como... Güey, qué pedo. Ya está viejito el Iron Man, güey. Es que ya está creciendo, ¿no? ¿Viste los cuatro minutos de Spider-Man? No. Que salieron hoy. Hoy sacaron cuatro minutos donde Peter Parker está grabándose con su teléfono toda esta aventurita previa a... O sea, cuando recién lo recluta Tony Stark para irse a... ¿Dónde es donde hacen su pelea de Infinity War, estos güeyes? O bueno, de Civil War. No, es de Civil War. No sé dónde fueron, pero... Bueno, pero... A una como aeropuerto, no sé dónde. Ajá, el punto es que este vato, el Happy, güey, el asistente o bueno, el chofer de Tony Stark, lo lleva y este Peter Parker va grabando todo y de cómo le entrega el traje, güey, todo ese desmadre. Y al final ya sale... O sea, ya después de la pelea y todo eso, vuelve a grabar Peter Parker y los ve sentados a los dos güeyes, a Tony Stark y a Peter Parker en la limosina, güey. Y saca de... Y dice Tony Stark, no, a ver, a ver, vamos a grabarle un video a tu tía May para que sepa que todo está chido, güey. Uy, la tía May. Entonces, sí, no, está preciosa esa mujer, güey. Marisa Tomé es una diosa, güey. ¿Cómo? ¿Spider-Man tres minutos? Son cuatro minutos, güey. Son los cuatro minutos como de Inter, digamos. Y al final ves la cara de Robert Downey Jr., güey, y ya, o sea, este ojito así como una velita ya botada, güey. O sea, ya se ve el tostón, güey. Ya se ve que tiene cincuenta años. Híjole, está el chingón que él diga, él mismo haya dicho como que no, mano, hay que envejecer con dignidad y ya. O sea, no voy a estar ahí. Aunque realmente no es nada físico porque dice que se la pasa dentro de... O sea, la mayor parte del tiempo es su cara con la cámara así en... Bueno, con la cámara aquí pegada porque es... Pero es que es el pelo, güey. Es que le graban la cara y le ponen todo nada más como así. Sí, pero o sea, se ve viejo, güey. Estás en pinche super HD, güey, del primer plano, güey. Pues ya, o sea, no mames. No encuentro ese clip de los cuatro minutos, güey. Está bueno. Te va a gustar. Bueno, mientras podemos poner el trailer tres. Sí. Pero bueno, ya, ya, ¿cuándo sale? Pronto, ¿no? El veintitanto. Ya, este mes, creo que en dos fines o el fin que viene, si no me equivoco. Que yo según entiendo ya está la función para prensa y les ha gustado, güey. Les ha gustado, o sea, no la han deshecho, está bien. Va bien, o sea, empezó, creo que según yo empezó apenas las funciones para prensa. Y, pues, chingón, bien por ellos, ¿no? Creo que va bien. Sí, la neta. De huevos, más, güey. Pues yo creo que sí. De la otra nota al margen, Mujer Maravilla ya recaudó más de 700 millones de dólares, güey. Güey, de todo lo que se ha estrenado, ya es la película de DC que más ha recaudado. Y aparte de este año, o sea, ya la pusieron por encima de Logan, güey. En cuanto a lo chingona que es. Pues es que... O sea, para mí es debatible, pero... A mí me gustó más... O sea, eso quiere decir algo, ¿no? La manufactura de Logan, güey. La manufactura de Logan. Ah, ¿ya viste Logan? Sí. Sí, sí, la vi ya. Ya, por fin. Por fin, después de mucho tiempo. Bueno, la vi ya ya hace como dos o tres fines de semana. Como tres fines de semana. Eh, y me gustó más la manufactura de Logan que la de la Mujer Maravilla, pero entiendo todo lo que hay alrededor, ¿no? Además de que está bien chingón que sea una heroína, que la directora también sea mujer y que esté bien hecha, güey. O sea, que está mejor que todo. O sea, el hype también de que todo lo de DC ha sido mediano, mediocresón. Y esta, en realidad, está arriba del promedio, ¿no? Eso está chido. Pues sí, o sea, creo que un buen honor, ¿no? O sea, digo, evidentemente venció a Power Rangers, que está en quinto lugar. Este, no recuerdo quién era el cuarto. El tercero era, este, Guardianes de la Galaxia. Segundo, Logan. Y el primero, pues, Mujer Maravilla. O sea, sí le... Al menos para los críticos, sí fue mejor que Guardianes de la Galaxia y Logan, que pues ya son dos franquicias de un estudio mucho más grande que el de DC, la neta. Tiene mucho más experiencia haciendo películas de superhéroes. Y pues, les rompió la madre, güey. Pero sí, es sencillo. O sea, tardaron muchas películas muy malas los de DC, pero por fin lo lograron, ¿no? Y a mí me sigue gustando más Man of Steel. Perdón. Yo... Háganme pedazos. Pero, bueno, esto fue en el departamento de cine, ¿no? De pantalla. ¿Quieres seguirte con música, regresar a la música? Te vi muy emocionado con la musiquita. Es que me quedé pensando en... No sabía si Jay-Z o Sam Vincent. Ah, pues los dos. Sí, güey. Yo, la neta, Jay-Z, no soy un seguidor de la cultura hip-hop en general. No es que no me guste la música, sino que no soy ni el target, ni nada, ¿no? Entonces, pero si estuvo... Pues vamos, había trailers del 444 en todos lados, güey, todo el tiempo. Vamos, si te gusta la música, seguro lo viste, ¿no? Exacto, güey. O sea, ¿te gusta o no te gusta el hip-hop? A mí me gustan los chismes, güey. Entonces, me gustó mucho, o sea, me sacó, me llamó mucho la atención más bien el hecho de este pedo, ¿no? De que, pues, que de entrada este disco 444, pues solo se iba a lanzar... O sea, bueno, solo se lanzó de manera exclusiva por medio de Tidal, que es la plataforma donde... De reproducción de música donde Jay-Z es socio, ¿no? Que es el dueño mayoritario, ¿sí? Sí. Entonces, aquí el chiste es que la gente pensaba que si se suscribía el día que salía el disco, iban a poder streamerlo sin ningún problema, ¿no? El primer mes es gratis, no hay un pedo. Sí. Pues, oh, sorpresa, güey, sale... O sea, cuando querías streamer el disco, te salía un mensaje que decía... Es hijo. Si no te suscribiste antes del 26 de junio, o no tienes una cuenta con Sprint, que es una telefónica onda AT&T en Estados Unidos, te la pelas, güey. No puedes escuchar el disco. Entonces, pues... Justo para que no hicieran eso, como lo que pasó con el Lemonade de... Con el de Beyoncé, claro. Beyoncé, que la gente... O sea, no lo podía escuchar en ningún lado y menos ver el Lemonade en video, que también dicen que está chingón. Y, pues, la gente se metió a la prueba gratis para... Solamente para escuchar eso, ¿no? Ver el video, ¿no? Sí. Entonces, justo dijeron, no, pues no, que paguen aunque sea un mesecito. Y, pues, no sé. No sé si vaya a funcionar, porque realmente Tyral es como muy de... O sea, sabe su público, ¿no? Es un público que está dispuesto a pagar mucho y que, además, pues me imagino que tendrá unas bocinas de gran calidad para poder escuchar sus streamings de gran calidad, güey. Güey, aparte, o sea, lo cagado es como... O sea, artistas como Mark Ronson, güey, pues se quejaron, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, el vato, pues, evidentemente no tenía Tidal, güey, ¿no? Entonces, este, pues, güey, hizo ese pedo de abrir su cuenta el día viernes. Y, oh, sorpresa, güey, le sale este pinche mensaje y el vato se emputa, güey, hace la captura de pantalla y lo sube a su Twitter, ¿no? Así de, son mamadas. Y Snoop Dogg también, o sea, el vato, o sea, lo más divertido fue que Snoop Dogg dice así como, güey, yo tengo iTunes Music. Así, ¿no? De entrada, güey. Tal cual, así, güey, no me equivoco. Así de, o sea, y lo tengo porque yo no soy de tecnología, güey, lo siento, güey, no es mi pedo, güey. Entonces, le dije a un amigo, güey, quise escuchar el disco de Jay-Z, pero no está en iTunes Music. Entonces, este amigo grabó el disco, güey, hizo un bootleg y me lo pasó, güey. Entonces, o sea, güey, incluso Snoop Dogg, güey, en lugar de pagarte una pinche licencia, güey, de Tidal, pues, mejor le pasaron el disco, güey. O sea, así peer-to-peer, güey, como, como, como lo dicta el internet, ¿no? A final del día, güey. Sí, sí, aparte, y no, y no fue, no, yo creo que ese güey no le falta dinero como para decir. Ah, güey, pero, o sea, pues, la neta es como, güey, que es más cómodo, güey. No necesito tener dos o tres plataformas de paga, güey, para streamear música, güey. Con una tengo, y ya, la chingada. Y lo peor de todo es que también, pues, Jay-Z le hicieron yo-yo los calzones, güey. Y, pues, ya, la próxima semana se supone que ya se estrena en Spotify y en, este, y en iTunes Music. O sea que... Sí, es que, es que su, no sé, no sé qué tan bien pensado fue esto de, pues, de lanzar el disco. Y creo que va muy bien, porque tenía muchos trailers por todos lados y pudo haber funcionado. Lanzarlo en todas las plataformas y no nada más en Tidal, pero entiendo que, pues, ese güey también protege su negocio de alguna forma, ¿no? Sí, pero, pues, güey, o sea, al final del día, güey, los inversionistas ya no confían en ti, güey. La gente que al final del día son los que pagan por este servicio, güey, no confían en ti, güey. Entonces, güey, la estás cagando por pinche aborazado, güey, por querer ser muy exclusivo y muy así. O sea, se ha visto que, pues, la neta, hacer exclusivas musicales, pues, no está jalando, güey. O sea, no es la manera más inteligente de enfrentarte a esta generación, ¿no? Que todo lo consume gratis, güey, o lo descarga donde sea, güey. O sea, no le caes. Sí, no, o sea, vamos, yo me he visto en situaciones donde, por ejemplo, puedes conseguir un disco muy fácil en Apple Music, por ejemplo. Pero la era vulgar, sin irme tan lejos, güey, que hablábamos de ellos la semana pasada. El disco en un físico o en otro sitio no lo consigues, güey. O sea, tendrías que comprarlo o algo así más. Entonces, si quieres llegar a descargar el disco, pues, no es fácil encontrarlo, ¿no? Sin embargo, está en Apple Music disponible a toda hora para que lo tengas, güey. Entonces, cuando la gente ya se acostumbró, hay gente que neta, en Estados Unidos, solamente escucha por ahí. Nosotros a lo mejor le campechaneamos o no, medio hay gente que todavía le gusta tener su carpeta con música. Sí, o sea, o SoundCloud, güey, o buscas. Y allá no, güey, allá es como, güey, no está aquí, ni pedo, no lo escucho, no lo voy a buscar. A menos que seas Beyoncé, ¿no? Que las morrillas o la gente sí lo empezó a buscar en otros lados. Pero si no, la neta, dices, bueno, pues, ni pedo, no está, adiós, güey, chingón, ahí luego lo escucharé. Y, pues, Jaycee, es muy bueno, está bien cabrón, pero no es Beyoncé, ¿no? Entonces, lástima por ti, güey, pues, chingón. Sí, pues, sí. Y te vas a brincar con... Con San Vincent, mi amor. Qué sencillo más chingón, güey. New York se llama el nuevo sencillo, Nueva York. Este, pues, básicamente por su tour, porque, pues, no ha anunciado todavía el nuevo álbum. La nueva imagen que se está manejando, Dios mío, se ve súper guapa. La canción me encantó porque está regresando a este pop barroco que escuchábamos en sus primeros discos, güey, como el actor o el Marini, que la verdad me fascina porque, pues, ya llevaba, o sea, con el San Vincent, güey. Ajá. Con el San Vincent y con este... Ah, no me acuerdo del otro. Bueno, los últimos dos discos que sacó como San Vincent, este, no... Pues ya se estaba tirando mucho a la electrónica, ¿no? Y ya estaba entrándole más a esta fama allá de la show y bailar y así. Se escuchaba la influencia de David Byrne. En el disco pasado, pues, fue cuando estuvo trabajando con él, sacaron un disco juntos y luego vino su disco, su disco como San Vincent y, pues, escuchaba así un buen a los Talking Heads, como que sí decías, bueno, es normal, ¿no? Rubia. Y estaba chido. Sí, no, o sea, no digo que está mal. Pero... Me gustó más este sencillo, regresando a lo que dices, justo a lo que estás diciendo de sus... Un poco su sonido de antes. Más poparroco, ¿no? Dirían, en el 2005. Que sigue siendo pop, pero, este, pues, buenazo, ¿no? Sí, y digo, a ver qué pasa con los siguientes sencillos, ¿no? Pues, haciendo orquestaciones, güey, que es lo que me gustaba mucho de ella que hacía antes. O sea, sí estaba bien loquita, güey. O sea, pinche morra desde los 12, 13 años ya era un crack tocando la guitarra. O sea, es como, a la gente se le olvida que ella ya tocaba siendo una adolescente con bandas como Sufjan Stevens o como The Polyphonic Spree, güey. The Polyphonic Spree tocó mucho tiempo y yo creo que fue donde se formó más, güey, ¿no? Sí, o sea, esa morra... Fue donde estuvo haciendo muchas cosas, güey. Sí, y era un adolescente, güey. O sea, no tenía ni 21 años cuando tocaba con The Polyphonic Spree. O sea... Y digo, a la gente luego se le olvida, ¿no? Que tienen historia y que vienen de algún lado. Y lo padre es eso, que ella también se acordó, güey, de que en algún momento eso era lo que hacía, ¿no? Está chingón, ¿no? La verdad es que a mí sí me está gustando. ¿Sabes qué? Está muy, muy... Muy raro, pero... Y como chisme, mero chisme, ¿no? Porque ella ahorita, según entiendo, está saliendo o estuvo saliendo con Kristen Stewart. Ajá. Después de estar saliendo con cara de la viñe. Entonces... Pero si te fijas, güey, con las viejas con las que sale, les va bien, güey. Estuvo saliendo con cara de la viñe y la vieja era muy conocida en el mundo del modelaje, pero empezó a crecer como en la actuación y la veían mucho con ella y todo el pedo. Y ahorita con esta vieja Kristen Stewart, que siempre la tacharon de actriz pésima, güey, empezó a hacer pedos de arte. O sea, como que la sofistica así bien cabrón, güey. Pa' que veas, güey. Júntate con la gente que vale la pena, güey. Es una rifadaza, güey, el zambito. Güey, la morra es un crack. O sea, es súper visceral y súper cerebral. Y sí, se nota con sus morras. O sea, sus morras tampoco creo que fueran tontas, pero... Y tiene un estilo de tocar guitarra. O sea, su sonido en la guitarra es muy particular. Sí, tiene su sonido. Que ella es guitarrista antes de ser. ¿No? Son dedos, deditos. Exacto. Eso es lo que dice igual ella. O sea, como yo toco con mis deditos, ellos no me hablen de estas ondas de plumillas porque no lo entiendo. No es como que lo que yo manejo, lo que yo uso. Y tiene... Y bueno, está chingón. Y tiene una digitación impresionante. O sea, es muy buena. Es que antes de ser... Antes de estar como San Vincent, ella era guitarrista, güey. O sea, ella empezó tocando la guitarra para Polyphonic Spree y todo este tipo de cosas. Entonces, si tienen chance, ellas pueden aventarse este video que vamos a poner ahorita. Y mi pregunta es, ¿esta canción va a estar también en tu podcast? Quiero pensar. Que no hemos tenido porque están los tiempos muy pesados, pero sí. Sí, seguro. Muy bien, muy bien. Seguro. ¿Vas a poner el video de las botitas? No, no, no. Este video es... Que me gustó, eh. Igual el video me gustó bastante. Este video lo hacen para Noisy. Ah, claro. Claro, ya sé cuál. Se llama Guitar Moves. Cuando sale esa Galafanakis, ¿no? No, no, no. Este, sale... Se llama Guitar Moves. Ah, ya. Y este vato básicamente lo que hace es tocar con toda la gente, con los músicos. Llamear con ellos y intentar aprenderles algo, ¿no? Ni tanto, ni tanto llamear, porque él es guitarrista también. Pero aquí, en este video en particular, si lo quieren buscar, se llama... Pónganle San Vincent, Guitar Moves. Y esta es de la etapa del disco pasado, cuando estaba rubia. Y este güey justo le pregunta cuáles son sus ondas en la guitarra. Y la vemos tocando con sus deditos. Y es cuando escuchas que esta vieja pues tiene un sonido propio en la guitarra, como tunea o como pone sus amplificadores, sus efectos. Matt Sweeney es el host. Y es bien interesante escucharlos, por ejemplo, con Annie Clark, ¿no? Con San Vincent. Y qué dicen de su música. Si tienen chance, búsquenlo. Se llama Guitar Moves. Es de San Vincent. A propósito de su nuevo sencillo, New York, el cual nos trajo el Chris. Sí, sí. Vido muy bonito también. Sí, es guapa la San Vincent. Es que... Son de esas mujeres que parece que lo tienen todo. Pero como que te quieres quedar con esa idea, güey, porque seguramente si la conociéramos, güey, algo malo habría, güey. Es frágil de mente. No lo sé, güey. No quiero ventularme a decir eso, güey. Hay un... Te digo, si puedes, igual busca The Q y Django Meshi. Es un excelente... Digo, ya se chingó porque tiene escándalos de haberse tirado a unas morrillas menores de edad. Pero el vato era muy bueno entrevistando. O es muy bueno entrevistando. Y tiene una entrevista con San Vincent, como de 20 minutos. Y ves a San Vincent que está al borde del llanto, güey, de cómo le está sacando así cosas súper introvertidas, güey, súper de ella, güey, que no esperaba contar jamás en una entrevista, güey. Y el vato la fue llevando, la fue llevando, la fue llevando, güey. Pues mérito del vato, ¿no? Que es un gran entrevistador. Sí, pero también, o sea, ahí te das cuenta de lo complejo que es la cabeza de un artista, ¿no? Sí, por eso es mejor verla así, así preciosa como se ve ahí con su guitarra, güey, y quedarme con eso porque luego... Hay veces que ves a músicos y lo escuchas hablar. Me pasó más joven... Fíjate, cuando... ¿Te acuerdas cuando empezaba Porter, la banda de Guadalajara? Ay, no escuchaste al musgo. Que escuchemos a Porter y... No, al tonto este, ¿cómo se llama? Bueno, yo le diciéndole tonto y es un güey que tiene mucho talento musical. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el tonto. Sí, musgo. Ah, bueno, musgo. Es que tuvo mil nombres, ¿no? Pero sí. Yo me acuerdo como juansón, pero me acuerdo que empezaba la música y era tan distinta con todo y su... su tono de voz que era muy andrógino. Y decía, es que buena onda está esto, güey, ¿no? ¿Por qué se oye distinto? ¿Por qué están haciendo algo diferente? Y en un festival, no me acuerdo en cuál, de los primeros, donde estaban grandes, digamos, se pone a hablar, porque antes yo lo había visto, pero solamente esto se llama tal, ¿no? Y esto se llama tal. Se pone a hablar, güey, y digo, no mames, cállate el hocico, güey, por favor, güey. Sí, sí. No interactúes con el público, estabas poca madre como estabas, y así fue como de... Híjole, güey. Pero bueno, pues quién soy yo para decirles que no. Pues, o sea, sí. Pues sí, amigo. Quedémonos con esta imagen de San Vincent. Quedémonos. Y con una noticia muy bella, que me hace muy feliz. Hipster a final del día, pues, güey, Sony reabre imprenta de vinilos en Tokio después de 28 años, güey. Y luego tú que tienes como un chingo y gastas todas tus quincenas en plásticos. Sí, güey. Los ojos. Sí, no mames, güey, qué vergüenza. Pero sí, güey, o sea, me hace muy feliz porque en el 89, Tokio, digo, Tokio Sony, dijo a él, ya no vamos a sacar vinilos porque, pues, no es negocio, güey. Entonces, pararon todas esas ventas, empezaron a apostarle al CD y ahora, pues, güey, ya se dieron cuenta que hay gente o hay otras, ¿cómo llaman los disqueras? Que, pues, están creciendo en ventas físicas con viniles en lugar de estar creciendo en ventas físicas con CDs, ¿no? Entonces, pues, fue una decisión al final del día 100% mercadológica, güey. Sí, claro. Y, pues, a partir del... Para los cristianos del mundo. Sí, exactamente. No, y seguramente van a sacarle todo, güey. Aquí está la noticia en la pantalla, ¿eh? Por si quieren checarla. O sea, seguramente van a sacar, o sea, no sé quiénes son los artistas de Sony, pero, o sea, si Trader Swift y Justin Bieber sacan viniles y los venden, güey, Sony seguramente tiene a sus artistas pop que también van a vender esos discos, güey. Sí. O sea, no tienen un pedo, ¿no? Pero lo padre es eso, que todo su catálogo, o bueno, la mayoría de su catálogo probablemente va a estar siendo lanzado en vinil y seguramente habrá ediciones especiales y ese tipo de cosas. Ya viene otro tema más clavado de la calidad, si es una grabación directamente análoga o si va a ser de la versión digital al vinilo. Reimprimir los sentimientos. O sea, bueno, pero al menos... Que también es un mame muy grande, ¿no? Porque la gente igual, este... Pues es que tendrías que tener una infraestructura chingona, como una torna, pues, mediana, ¿no? Con una buena aguja. O sea, puedes tener tu tornamesa crossly, güey. Puedes tener tu tornamesa crossly y ser feliz y ya. O sea, a final del día... No sé si sea tan fiel, o sea, invertir tanto en eso y tener como una tornamesa maizoro, güey. Sí, o sea, para mí... O sea, digo, sí tengo una torna buena y mis bocinitas chidas, pero para mí realmente creo que es un tema de... Aunque sean bocinas piteras, el disco va a tener como pequeños ruidos y va a tener ese gis y va a tener ese calorcito que no te dan otro tipo de reproductores, güey. Aunque tengas unas bocinas piteras y una tornamesa pitera, güey, eso no se lo vas a quitar. O sea, no hay manera de que le quites eso al disco, güey. Y eso es parte del encanto. O sea, yo no le veo el caso de que le inviertas, no sé, ocho mil pesos, güey, a algo que realmente no sé disfrutar, pero te puedes comprar una torna en quinientos pesos, güey, ver si te gusta el desmadre y ya te chingaste y ya te aditatoras, ¿no? Es como... Yo lo veo como cuando la gente compra su consola, güey. ¿De videojuegos o de música? De videojuegos, güey. O sea, es gente que dice, va, no voy a gastar ocho mil baros en esta consola, güey, y gastarme mil baros en un juego cada que salga algo que me llame la atención. No sé. O sea, así es como lo veo. Siento que la música es un consumible más... como que mayor, güey. O sea, que estás consumiendo música constantemente y en cambio no puedes jugar. O sea, puedes jugar si eres un adolescente y que no trabaja y no tienes nada que hacer, güey. Pero si no, puedes jugar el fin de semana, güey. Y a lo mejor por las noches. Pero la música la puedes escuchar todo el tiempo y... Pues sí, pero en tus audífonos, güey. O sea, es lo mismo. O sea, tener una torna, pues es un ritual, güey. Es una industria muy perra, güey. Muy perra. Sí, güey. Sí, pero tío, pues es un ritual también. O sea, no es como que... O sea, ahorita no es como que tenga puesto un disco, ¿sabes? Que podría tenerlo. No te hagas, seguramente lo tienes ahí, güey. No te puedes despegar de esas madres, güey. Pero, o sea, a lo que voy a hacer es eso. O sea, es como que... Tienes kilos de plástico en tu cuarto, güey. Sí, no mames. Volteas así como... Sí, sí, luego se va a sumir. Se va a sumir en cualquier momento este piso y va a colapsar todo. Gracias al pinche vinil de los Flaming Lips o no sé cuál tengas ahora, güey. Nuevo... Ah, el Painful de yo la tengo, güey. Fue el último que me llegó. Muy bueno. Pero bueno, este... Antes de continuar, déjame saludar a la gente. Bueno, termina con la idea, termina con la idea, güey. No, 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 dale. Para cerrar con el tema viniles. Pues ya, era lo que iba así como, pero sigamos con otro tema. Ah, bueno. Este, un saludo a Gregorio Contreras que dice, hola, ¿qué tal? Saludos. Saludos. Saludos a Gregorio y a la gente que anda dando like. A Adi G. Rubalcaba, Violeta Flores, Eder García, Fritz Higgins y el mismo Gregorio que anda por ahí. Y compártanlo con sus amiguitos. Ahí denle vuelo a este stream. Sí. Que de todas formas, ahorita estamos en directo, podemos ver todos los mensajes. Y después vamos a estar en forma de webcast en video para YouTube, ¿no? Sí, nos pueden buscar también en YouTube, sin problemas. En YouTube o en el sitio. En YouTube o en el sitio, gastrico.tv o aquí en facebook.com diagonalgástrico. Ahí está la sección de videos, de hecho es la que sale primero que todo. Entonces, ahí pueden reproducirlo, si no, pues en YouTube, en donde quieran y pues nada, a compartirle, ¿no? Así es. Saludos igual a Gisela Gallardo y a Iván Medina, gracias por ver. Un abracito. Eso no los había visto todavía, pero saludos. Los tengo por acá, en el que compartí, porque tú no compartiste esta vez, amigo. Claro que sí, mira, Adi G. Rubalcaba ya dice saludos, saludos a Adi. No, no, no lo compartiste tú en tu página. No, sí, sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Me levantas falsos, güey. Pues, güey, ya no sé, ya no sé qué pasa en este mundo, güey. Sí, porque tienes un delirio de quieres ser famoso, güey. Todos serían al mismo tiempo. Por favor, por favor. Pero, ¿qué onda? ¿Con qué pasamos? ¿Qué te late? Pues, vámonos a cosas estúpidamente irreales, güey. Bueno, no sé si estúpidamente irreales, pero sí, sí, güey. Pero, güey, o sea, vámonos a pelis, güey. Bueno, no pelis, sino más bien como memorabilia y fan crap. ¿Qué te parece si vamos primero con la serie que dijimos que iba a volver? Que de hecho es de la semana pasada, pero no habíamos puesto nada. Pues la de animación, que nos encanta. Ah, claro, claro, güey. Pues sí, una excelente noticia. Ricky y Morty regresan el 30 de julio, por fin, a Adult Swim. Este, pues, Gabacho. Vamos a ver cuándo se les ocurre pasarlo en México. Y también, pues, seguramente se podrá streamear, bueno, descargar por torrent sin ningún problema. Sí, si ustedes quieren. Digo, no es que nos encante andar promoviendo la piratería, pero, pues, es una cosa que... No, pero, pues, sale antes, güey, güey. Sí, vamos, yo no lo tengo ningún mantelo a eso, ¿no? Y que seguramente, pues, si está en Netflix las primeras dos temporadas, seguramente va a estar la tercera temporada en Netflix también. Y la gente también, vamos, con todas estas barreras que ha quitado el internet, la gente le interesa que haya estrenos mundiales, güey. No que estén ahí todavía con sus mamadas de... Nada más en mi cadena para los green, como Hulu, por ejemplo, ¿no? Hulu, que pudiendo pagar el servicio en otros lados, pues, ellos se rehúsan todavía a streamear. O sea, vamos, a la gente no le gusta eso, entonces, por eso es que hay una alternativa, y, pues, ahí está, ¿no? Existe. Al final existe, y, pues, bueno, Rick y Morty vienen por una tercera temporada. Sí, güey. Y lo que me emociona y me da gusto es que lo que decía Dan Harmon era que... Creo que sí era Dan Harmon. Bueno, que no lo iban a... O sea, que no habían sacado a la nueva temporada porque necesitaban, este... Primero, estar seguros de que cada uno de sus guiones tenía la calidad suficiente para competir con las otras dos temporadas, ¿no? O sea, que no iban a sacar cualquier mamada y empezar a bajar el nivel. Y, pues, digo, sí me emociona. Si así lo vendieron, güey, me emociona porque seguramente estos tres episodios que nos faltan por ver, pues, son brutales, ¿no? Son súper inteligentes y divertidos. ¿Sabes qué estoy viendo ahorita en este momento? Mira, Rick y Morty, temporada 3, capítulo 1, subtitulado al español, en YouTube, güey. Pero ya, ya, pues... Ah, ok, ya te entendí. O sea, está en YouTube ahí para que lo vea quien quiera, güey. Sí. ¿Qué pedo, no? Pues, ya, o sea... No lo han bajado. Es justo lo que hemos... Lo que estábamos platicando, que la gente vence y busca la forma de vencer eso porque a lo mejor las empresas no se dan cuenta que, pues, que la gente quiere esos estrenos mundiales, que quiere que de alguna forma lleguen, güey. O sea, si tú tienes un contrato a lo mejor en Estados Unidos para... ¿Para qué mamada estoy viendo, güey? Lo voy a quitar porque si no, no voy a hablar nunca, güey. No suena a bajar. Y este... No, no voy a hablar, pero la gente lo está viendo y quiere seguirlo viendo, güey. O sea, quiere tener esos estrenos mundiales. Si tú eres una empresa que tienes un contrato con tu país, con Estados Unidos, para pasarlo ahí en cadena, en televisión, pues buscas un deal con plataformas como Netflix o Amazon Prime para pasarlo en México, en América Latina, yo qué sé, güey, ¿no? Y hacer lo posible porque se vuelvan los contenidos para todo el mundo, güey. La gente lo busca al final, ¿no? Sí. Está... Está... Pero está chingón. Viene Rick and Morty. Sí. Y ya, o sea, no falta nada, güey. O sea, menos de un mes. Para empezar a reír y a sacarte de pedo. Después de lo de Rick and Morty, yo quiero regresar a la música, si te parece. Dale, amigo. Ok, la música. Esta banda, que la vamos... Déjame la pongo en pantalla. Se llama... Five Billion in Diamonds. ¿Y qué es esto? O sea, básicamente es una banda que armó Butch Vig, que es el... Tus supergrupos. A mí me gusta mucho lo que hace Butch Vig, güey, en general. Sí, sí. Se me hace un güey muy cabrón. De entrada, pues, es el productor del Nevermind, de Nirvana, ¿no? De ahí, pues, es el baterista de Garbage y productor también, compositor, güey, creado. Garbage es una gran banda, ¿no? Que nos dio a Mami y Shirley Manson, güey. Eh, ahorita, después de varias cosas, de producir uno de Foo Fighters también, el pasado, ¿cuál fue? El antepasado, ¿no? El que grabaron con la consola análoga Superman. Ajá, que la metieron en el garage de Dave Grohl. Ahorita se juntó con gente de... de Spiritualized, de... ¿cómo se llaman estos otros güeyes? Aquí está en la página, de hecho. A Goldfrap, claro, y a Alpha. Y la banda se llama Five Billion in Diamonds. Y suena muy bien, güey. O sea, es un güey que no sabe fallar, que creo que todo lo que toca lo hace muy bien. Y no lo vuelve mainstream, güey, mal pedo. O sea, no se vuelve Drake, o no se vuelve otra cosa, güey. Sino que tiene como que su correcto valor y la gente, pues, le gusta porque sabe que es este güey que tiene calidad, no sé. Si quieren encontrarlo, este es el primer sencillo, se llama I'm Becoming You. Y el disco es homónimo. O sea, igual, Five Billion Dollars, el segundo sencillo, está por aquí. ¿Te gusta Poch Big, güey? Pues... No. Sí. Híjole, eres de mamón, güey. O sea, nunca, más te gusta Cornelius, güey, seguramente. Sí, me gusta Cornelius. A mí también me gusta. No me fascina, pero sí me gusta. Estoy muy feliz de que haya regresado por fin. Sí. Sí, esos noventas, bueno, dos miles, hacían cosas chidas. Finales de los noventas y dos miles, o sea, Cornelius es un gran tipo, güey. Sí, fiestota. Cornelius no es fiestota, pero... Pero, pues, está chido. Ahora sí, arráncate con lo que quieras, que tenemos diez minutos. Tienes dos minutos. Tienes diez segundos. Tres. Dos. Uno. Gracias. No, pues, hay una película que me emociona mucho, que se llama Baby Driver. Que es de este director, Edgar Wright, que ha dirigido Ocean of the Dead, Hot Puzz, Scott River en contra el mundo, este, World's End. E iba a ser el director de Ant-Man, pero al final le quitaron el proyecto. O decidió bajarse del barco ahí, de esos temas turbios de Marvel con sus directores, ¿no? Que tienen. Pues, esta nueva película, Baby Driver, es un musical sobre un... Sí. Sí, de hecho, sí. Es un musical sobre un chico que se dedica a conducir y que tiene un... No recuerdo cuál es la enfermedad que tiene, pero el punto es que no se puede concentrar si no tiene música. Entonces, siempre se tiene que poner audífonos para hacer sus actividades, ¿no? Sale Jamie Foxx, sale este... Ay, se me olvidó su nombre. Kevin Spacey, sale Eiza González. Sí, güey. Que es guapa, ¿no? Debemos aceptar que es una chica guapa. No, tú va mal, o sea... No sé si la viste en From Dusk Till Dawn, la serie. No lo hace mal. No lo hace mal. No quiero meterme en terrenos. No es una muy buena serie, pero no lo hace mal. No quiero meterme en terrenos espinosos. Es guapa y dejémosla ahí. Creo que Edward Wright lo puede hacer bien con ella, ¿no? Y el chico Ansel Elgort, que si no lo ubican, pues es el novio de la niña cancerosa bajo la misma estrella. El hermano de la niña cancerosa en Divergente, güey. Esa serie no la he visto, la serie de Los Divergentes. No tengo idea cómo está. Es una trilogía, ¿no? Sí, sí, son tres libros. Ya sabes que se puso de moda igual eso de... Hacemos el libro... No hay escritores buenos como Michel Franco, güey. Yo ya estoy feliz con Michel Franco. Pero sí, no hay escritores buenos, entonces pues... Recuerden a libros, pero... Pero esta historia... Esta historia es original, si no me equivoco. De hecho sí, es escrita por Edgar Wright. Y pues se ve que va a estar brutal, o sea, que va a ser súper entretenida. Mucha acción, mucha comedia, porque así es el estilo de este cuate. Tiene un tono muy particular, o sea, creo que nadie más hubiera podido hacer lo que logró con Scott Pilgrim, la neta. Sí, yo creo que no, ese es un gran acierto de los que confiaron en él y de él mismo. O sea, sí es muy buena película. Y Ant-Man, aunque es un buen producto, me gustó mucho, te hace reír, está chingona. Creo que con él hubiera sido muy distinta. Otra cosa, igual no hubiera caído dentro de este universo Marvel, definitivamente. ¿Y sabes qué estoy viendo ahorita? De Edgar Wright para el universo Marvel. ¿Qué estoy viendo ahorita? O sea, que sí decimos que Isa González, lo que sea, pero... Pues igual ahí está, ¿no? Pues te digo, mira, no se me hace mala actriz, o sea, no se me hace buena actriz. Es que yo la recuerdo de una, de Lola, o que no me acuerdo cómo se llamaba. No, pues sí, o sea... Y no he visto sus trabajos recientes, pero... Así como, ya creció. No, de que creció, eso sí me queda clarísimo, creció muy bien, pero... O sea, la morra, pues ya tiene lana como para tener un coach de actuación muy cabrón, güey. O sea, tú estás pensando... Bueno, es que su mamá también tiene una pinche agencia de modelaje aquí en México, muy mamona. O sea, la vieja por varo no para, pero hay mucha gente que tiene muchísimo varo como el güey este que le dicen el diamante negro, que no sé cómo se llama, güey. Ah, bueno, pero él actúa por diversión, güey, no porque quiera vivir de eso. Porque sea su pasión. Bueno, esta vieja, pues sea como sea lo que recordemos, yo voy a tratar de borrarlo y... Sí, digo, dame una oportunidad en El Crepúsculo del Amanecer, la serie. Y puede que te dé una sorpresa. O sea, ya acabó la segunda temporada hace unos meses. ¿Sí la viste? Sí, o sea, salteado. No, no me encantó la serie, la neta. O sea, la vi más por el tema de Tarantina. Isa, ¿de qué se hizo? Pero, eh, o sea... No sé, no te engancha, pero no es culpa de los actores. Es realmente como el guión que no está tan bien llevado ni en la dirección tampoco está muerto. Este, pero, bueno, lo curioso de esta película, ya se estrenó en Estados Unidos este fin de semana. Fue la segunda película más taquillera de la semana, solo por debajo de, este, mi villano favorito. Que mi villano favorito, o sea, no les fue, de hecho no fue una semana muy buena. Mi villano favorito juntó 80 millones de dólares y Baby Driver juntó 30 millones de dólares. La diferencia entre las dos es que Baby Driver juntó prácticamente lo que le costó hacer la película en un fin de semana. Y The Speak of Me, pues todavía le falta un rato, ¿no? Este, lo malo es que esta película llega hasta principios de agosto, por ahí del 8 de agosto, si no me equivoco. ¿Aquí? Que, pues, sí, no entiendo, sí, no entiendo por qué se desfase de un mes. Bueno, también apenas se va a estrenar Colosal, güey. Y, o Colosal. Y, pues, güey, tiene fácil cuántas emisiones de departamentos que la platicamos, como unas cinco o seis. Sí, se estrenó hace dos semanas, ¿no? De hecho, dio el semanazo, si no me equivoco. Según yo, apenas se va a estrenar, güey. Según yo, ya dio el semanazo, güey. Sí, ya, apenas. Le fue muy mal. Sí, le fue muy mal. Trató muchísimo en llegar, güey. Sí, y tampoco es una película fácil, güey. O sea, tiene todo el sentido. Nada fácil. Tiene todo el sentido de por qué se fue el carajo. Le auguro más éxito a esta que a Colosal. No, sí, definitivamente. O sea, desde entrada tienes a Kevin Spacey, que quieras o no quieras, House of Cards pesa un chingo. Y el güey este que es Punisher, que salía en Walking Dead. No, lo ubico el actor. Él, por ahí sale. Sale. Le dan un puñetazo, pero bueno, la gente lo ubica. Sale John Hamm, que también está el vato de este. De la serie Mad Men. Este güey al que acaba de salir como con barbita y pelito corto, es el que es Punisher. Ya. Pero bueno. Pues sí, o sea, no creo que vaya tan mal. No, yo tampoco creo, porque el director ya es conocido y ya sabes qué esperar de él. No es como que vaya a ver qué pasa. Sí, o sea, si tiene a sus fans ñoños como yo, güey, para apoyarlo. ¿Cuánto nos queda, amigo? Nada, pero ¿con qué quieres cerrar? Nos queda menos de dos minutos. Guardaremos Okja para la próxima, para que la puedas ver. Podemos guardarla, sí, porque. Para que la puedas ver y la discutamos más y se ponga chido. Y solo cerraré con estas cosas morbosas de que. Chismarajas. Pusieron en subasta artículos de la película de Star Wars, entre ellas el sable de Luke Skywalker. Y el museo de Ripley pagó, o bueno, Ripley la empresa pagó 450 mil dólares por este sable para que quede en alguno de los museos del museo de Ripley. Ni siquiera tienen definido en qué museo va a estar, güey. Son nueve millones de pesos, ¿no? Güey, pero eso no es lo más cabrón. Lo más cabrón es que alguien más, en esta misma subasta, compró un R2-D2 de tamaño original, güey, en tres millones de dólares, güey. O sea, no seas mamón. ¿Para tu sala o dónde lo vas a poner? Tres millones y medio de dólares en dos objetos de Star Wars. Para que tu perro lo tire, güey. Sí, y que de hecho está armado. Estaba leyendo que no es una pieza original como este físicamente, sino que tuvieron que juntar varios R2-D2s para hacer este que se vendió en la subasta, güey. O sea, como si hubieras comprado un Mustang 66 armado de ocho. Y lo ibas armando de los desbuesaderos, ¿no? Está cabrón, güey. La gente está muy loca, güey. No mames, los gringos están muy locos, güey. Pues la gente en general, güey. Si te vas a Tijuana y ves lo que hace Hank Rond, güey, con lo que tiene en sus casas, güey. El dueño de Caliente y del estadio. Es más, ni siquiera está Siete, güey. Puedes buscar así en internet. A ver cómo es. Y la gente está... Es rara, güey. Pero bueno. ¿Quién es uno? Uno para juzgarlos, ¿no? A mí no me suben tres millones de dólares para gastarlos en lo que quiera, güey. De entrada estamos hablando de ellos. Por eso se me hace una locura, güey. Pero pues si los tuviera, probablemente me valdría pito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como seguramente le valemos pito a la gente que nos ve por allá afuera. Seguramente. Gracias por vernos. Gracias a los poquitos que nos vieron. Exacto. Gema, saludos. Gracias. ¿Quién más? Ya no juntamos más, ¿verdad? Bueno, The Likes y eso no... Hoy estuvo muy flojo. Ah, estuvo muy bueno. El rato van a ver y van a decir, no mames, ¿por qué no lo vi en vivo? Es que es lunes, en la noche, lluvia. Ojalá nadie más esté por ahí. Sí, güey, llevábamos muchas semanas así, o sea, a ver si ya ahora sí somos constantes, amigo. Pues es que la tecnología, no se puede fiar uno de las cosas, güey, tecnología. Hablas como viejito, güey. Ya voy a pasar... No, pues es que mi computadora no prendía. Voy a empezar con escenas ahora, güey, porque ahí es la parte donde siempre tenemos nuestras frases de ancianos. Entonces siempre es como, algo como, si Dios nos da licencia, mañana tenemos escenas, cosas por el estilo, ¿no? Pero mañana tenemos escenas, eso sí, nueve de la noche, con Alex Lara. Y pues todo lo que venga de más. Entren al sitio, gastrico.tv, pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, en arroba elgástrico, ahí como aparece en pantalla. Ahí les contestamos la mayoría de las veces que nos damos cuenta que llega un tuit. Aquí mismo en Facebook, en diagonalgástrico, ahorita está la transmisión en vivo, a punto de terminar. Saludos a todos los que estuvieron por ahí. Gemma, que fue la última en unirse ahí a comentar. El maestrazo aquí, Juan Cristian Aguirre. Al faro de la luz en todas las redes sociales. Y pues yo me veo. Arroba arroga la nr en Twitter, ahí pueden encontrarnos. Y pues nada, maestrín, ¿quieres cerrar con algo así de última? Pues gracias por vernos. Y nada, o sea. Ay tú. Sí, ya sé, güey. Pásenla chido, pronto en un par de días o mañana o si no el jueves, pero va a estar esta versión en YouTube también, por si la quieren ver por allá y les hace más fácil. No los dejan tener o abrir redes sociales en su trabajo. Ahí lo pueden ver también. Y pues nada, entren al sitiogástrico.tv y pues para que se mantengan bien informados. Esto fue Departamentos número 17. Gracias a todos. Y chao. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.